Pues porque vive, está obsesionado este chico, está obsesionado con nosotros. Yo no sé qué es lo que le meten en la cabeza o qué es lo que le meten en la cabeza, pero está absolutamente obsesionado. Yo creo que o saca a relucir no sé qué determinada complejo sin resolver o no lo sé. Porque mira que hemos sido respetuosos con su Congreso. Yo el mismo día, mientras ellos me estaban faltando al respeto, cuando no burlando y desde luego atacando en su Congreso, yo estaba a esa misma hora felicitándolo por la elección y deseándole lo mejor para el futuro, porque es un partido muy importante para el futuro de Extremadura. Yo creo que son distintas maneras de entender las cosas. Y todo eso demuestra que a pesar de haber ganado las elecciones, a pesar de haber salido presidente de su Congreso, con la mayoría que ha salido, ahí hay un trasfondo de fragilidad y debilidad que yo no sé a qué se debe, pero que sin duda ninguna ahí está. Todo eso demuestra una inseguridad, una debilidad y una fragilidad que antes o después dará la cara. ¿Cómo está la ley en sus relaciones personales? ¿Cómo no? Bueno, yo ya he dicho siempre que yo no fui quien la rompió y por tanto cuando había una correcta relación política y una buena relación personal fue cuando él decidió, supongo que también por recomendación de alguien, que calumnia que algo queda. Y yo a partir de entonces ya lo dije entonces y lo digo ahora. A mí no se me han pedido disculpas públicas y de ofensas públicas hay que hacer disculpas públicas. Gracias. Gracias.